Dios los bendiga amigos, bienvenidos a la cocina de Paola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme, para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiéndoles otra receta. En esta ocasión hemos preparado estas deliciosas gelatinas de fresas con crema, una excelente idea para su negocio, son muy rentables y aparte que son deliciosas. Ahora si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a necesitar medio queso crema o en su lugar pueden utilizar una lata de media crema, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una taza de leche de vaca o si quieren hacerla más rendidora, utilicen dos tazas, una taza de crema de leche o crema para montar, media taza de agua fría, fresas, aquí tengo fresas ya lavadas y desinfectadas, esto es cantidad al gusto, una cucharada de vainilla, tres paquetes de grenetina, yo utilizo de esta, una gelatina de fresa, yo estoy utilizando un paquete pequeño, pero pueden utilizar el paquete grande para que sea más rendidor, este es de tres onzas y para este vamos a utilizar una taza de agua caliente y una taza de agua fría. Vamos a empezar por hidratar la grenetina con la media taza de agua. Vamos a mezclar muy bien que no nos quede nada de grumos. Y la dejamos reposar por cinco minutos. Ahora vamos a disolver la gelatina de fresa en una taza de agua que esté bien, bien caliente. Vamos a mezclar muy bien hasta que se disuelva. Una vez que está completamente disuelta, vamos a añadir la taza de agua fría. Mezclamos muy bien y la reservamos. Una vez que la grenetina está completamente hidratada, está en forma esponjosa, la vamos a llevar al microondas por 30 segundos. Mezclamos muy bien, ya está completamente líquida. Y en el vaso de la licuadora vamos a añadir el resto de los ingredientes. Añadimos el queso crema. La leche condensada. La leche condensada. Leche evaporada. La leche de vaca. Crema de leche o crema para montar. Vainilla. Yo estoy utilizando vainilla blanca. Y vamos a añadir la grenetina. Y llevamos a licuar por aproximadamente 2 minutos. Una vez licuada, la vamos a vertir en los moldes. Pueden hacer una sola gelatina grande o gelatinas individuales. Yo voy a utilizar estos vasitos. Vamos a poner un poco de la gelatina en cada vaso. Una vez que los vertimos en nuestro molde, los vamos a llevar al refrigerador hasta que estén semicuajados. Una vez que la gelatina ya está semicuajada, yo aquí tengo las fresas picadas. Se las vamos a añadir. Vamos a añadir una capa. La otra vez, la Doncstcha. Pues ya tenemos que añadir una capa. Madeleines de cocina. ahora le vamos a poner la gelatina de fresa encima yo estoy utilizando como medida un cuarto de taza para que todos queden del mismo del mismo tamaño y los llevamos al refrigerador hasta que esté semi cuajada una vez que la gelatina de fresa ya está cuajada vamos a poner otra capa de la gelatina de leche ahora los llevamos al refrigerador hasta que esté completamente cuajadas la gelatina de fresa se tarda más tiempo en cuajar que la gelatina de leche así que la gelatina de leche se va a cuajar mientras se cuaja la de fresa solamente hay que licuar de nuevo para que la gelatina de leche vuelva a la forma líquida ok amigos pues aquí las gelatinas ya están listas en la última capa solamente le puse un poco de fresa picada fresa fresca chantilly y decorado con una fresa se miran muy bonita son muy llamativas y de verdad que son muy rentables esta gelatina se vende mucho y pues espero que esta receta les sirva mucho si les gustó no olviden de darle like los invito a que se suscriban es completamente gratis déjenme sus comentarios y sugerencias y si dios lo permite nos veremos en el próximo vídeo que dios los bendiga